¿Ya están listos para el show nuevo e innovador que va a ser todo el chismerío de Javier Duarte? ¿No? Ya, prepárense, sáquense las palomitas porque esto se va a poner bien sabroso. La prensa, toda la prensa va a estar esperando todo aquello que salga de la voz de este sujeto porque va a querer implicar a Andrés Manuel López Obrador en lo que sea. Acuérdense que no importa en este país que sean mentiras las que se promuevan porque lo importante es generar una inestabilidad dentro de la opinión pública. Así que si no están listos para la llegada de Javier Duarte, están a tiempo. Vayan a su tienda favorita, compren palomitas y prepárense porque el show, el show va a comenzar. ¡Suscríbete al canal!